ok no vamos a hacer todo el vídeo mudo y tampoco nos vamos a meter en la biografía de chaplin que más o menos ya conocen todos sino que nos vamos a adentrar en los secretos y los chismes de su vida íntima y privada si no les gustan los detalles picantes les recomiendo no seguir mirando pero si quieren enterarse de algunos datos sensuales los invito a quedarse hasta el final del vídeo igual yo asumo que la gente sabe pero capaz que no tienen ni idea un breve resumen charles spencer chaplin nació en 1889 en londres inglaterra su padre era alcohólico y abandonó a su familia poco después de que naciera charlie su madre pasó mucho tiempo recluida en instituciones mentales chaplin aprendió a cantar y bailar de muy chico y su infancia tomó lugar principalmente en las calles de londres de más grande fue interiorizándose en el arte trabajando en vodevilles su primera película la filmó en 1914 titulada making a living y su famoso personaje de charlotte también conocido como el vagabundo apareció recién en kid auto races at venice estrenada cinco días después de la primera porque en esa época las películas eran lo que hoy consideramos cortometrajes y medio metrajes se filmaban rápido y se estrenaban rápido chaplin empezó ganando 150 dólares mensuales y gracias a su popularidad su salario aumentó a un millón por ocho películas eso serían unos 28 millones de dólares hoy para finales de los años 20 había rodado 69 películas no después de eso empezó a meterse en la dirección la producción y los guiones y para cuando se estrenó el gran dictador en plena segunda guerra mundial a chaplin lo tildaron de zurdo o izquierdista para 1952 el cineasta abandonó los estados unidos y fijó su residencia en suiza regresó 20 años después para recibir un oscar honorífico y un aplauso que duró casi dos minutos chaplin murió un 25 de diciembre de 1977 en plena navidad ahora sí pasemos a lo que nos interesa a todos la biografía íntima a pesar de ser un adecto al trabajo chaplin encontraba tiempo para sus actividades amorosas entre película y película a lo que él se refería crudamente como aquella hora en la que me aburro cuando disponía de este tiempo su preferencia se inclinaba por las jovencitas más serio porque no puedo salir como que estoy apoyando a chaplin acá cuando disponía de este tiempo su preferencia se inclinaba por las jovencitas el resultado de eso fueron cuatro matrimonios tres de ellos con mujeres de 18 años o menos 11 hijos y todo un harén de amantes se consideraba a sí mismo la octava maravilla del mundo le vale raro no me parece porque viste los goles los tira un poco más se consideraba a sí mismo la octava maravilla del mundo y estaba orgulloso de la fama que tenía en hollywood por el tamaño exagerado de su miembro viril nada era más del agrado de chaplin que la perspectiva de desplorar a una virgen en capullo una vez declaró lo siguiente la forma más hermosa de vida humana es la de la muchacha muy joven que comienza a florecer su primera prometida puvescente fue mildred harris de 14 años a quien chaplin tomó bajo su protección en 1916 el actor le ofreció una gran carrera cinematográfica pero no tardó en dejarla embarazada aunque no quiso contraer nupcias con ella no hubo forma de escapar a la presión de la madre enfurecida de mildred la pareja se casó en 1918 pero el embarazo fue una falsa alarma sin embargo el matrimonio no funcionó y se divorciaron dos años después a chaplin le encantaba contratar a jóvenes aspirantes a estrellas estas chicas estaban locas por los actores y estaban dispuestas a interpretar el papel de primera actriz tanto en la pantalla como en su cama lo que viene a continuación es bastante fuerte así que atentos lita grey llamó la atención de chaplin en 1914 cuando la chica tenía sólo seis años a sus 12 años lita ya se pavoneaba por los estudios bajo la mirada atenta de su dominante director en el transcurso de los tres años siguientes chaplin la fue preparando para su primer ensayo romántico y finalmente en 1923 durante el rodaje de la quimera del oro trató de abusar de lita en su habitación del hotel lita escribió en su autobiografía lo siguiente me besó la boca y el cuello y sus dedos corrieron velozmente por mi alarmado cuerpo su cuerpo se retorcía furiosamente contra el mío y de repente parte de mi espanto se dio el lugar a la repugnancia sin embargo durante los meses siguientes él la mimó y la cautivó se los veía a menudo en compañía de lady furness o furness que hacía de chaperona para evitar la ira de la madre de lita eventualmente sobre el pavimento de azulejos de su baño de vapor chaplin se adueñó de la virginidad de la chica vamos bien hasta ahora les está interesando si la respuesta así pueden suscribirse y darle like continuemos chaplin era muy consciente de su atractivo viril una vez lita le comentó que entre 100 muchachas probablemente podría tener a cualquiera que él quisiera él no tardó en corregirla diciendo que podría tener a las 100 o a 1000 a pesar del régimen de relaciones carnales al que estaba sometida lita tardó varios meses en experimentar su primer orgasmo sus constantes súplicas para que chaplin utilizara preservativos no eran atendidas porque el señor opinaba que eran estéticamente horribles no es de extrañar que lita se quedara embarazada a los 16 años cuando chaplin tenía 35 al cineasta no le gustó nada la noticia y le sugirió que abortara pero ella se negó entonces chaplin le ofreció 20 mil dólares para que se casara con otro hombre pero ya volvió a negarse amenazado por un proceso de investigación por la paternidad y con una acusación de abuso carnal chaplin accedió a contraer matrimonio tras celebrar la boda en méxico en el camino de regreso a los ángeles él le aconsejó a su esposa embarazada que se arrojara el tren sin embargo a pesar de su hostilidad chaplin podía separar los sentimientos de la pasión afirmando que podía hacerle el amor a lita a pesar de que la odiaba dos años y dos hijos después lita solicitó el divorcio su demanda legal de 42 páginas de extensión se dio a conocer públicamente y se vendía en la calle a 25 centavos de dólar en dicha demanda se revelaron detalles íntimos y horribles del matrimonio chaplin había tenido no menos de cinco amantes en esos dos años de casados la había amenazado más de una vez con un revólver quería que participaran de un menage a trois o como se dice ahora un trío qué pasó me interesa no pasa nada ya se negó todo había expresado el deseo de tener relaciones con ella frente a un público espectador y la había menospreciado por negarse a practicarle la felación que parece una perversión y según él todas las parejas casadas lo hacen dejame que lo piense el tercer matrimonio de chaplin se haya envuelto en el misterio conoció a la actriz paulet goddard cuando ella tenía 20 años algunos periodistas afirman que la pareja contrajo matrimonio en 1934 a bordo de un barco aunque dicen que chaplin le pago al capitán del barco para que arrancara la página del diario de a bordo que daba cuenta de ello otros escépticos dicen que nunca se casaron pero chaplin señaló que la boda recién fue en 1936 en cualquier caso el matrimonio duró poco y ambos pasaron página en 1941 chaplin conoció a joan barry de 22 años cuando ésta se presentó en el estudio para un casting esta vez el perseguido fue él aunque al principio de buen grado sin embargo chaplin intentó terminar esa relación cuando joan empezó a acudir a su casa a cualquier hora bañándose con las regaderas rompiendo ventanas y amenazando con quitarse la vida cuando ella finalmente llegó a la conclusión de que no quería ser actriz charlie le pagó de buen grado el pasaje de regreso a nueva york pero en mayo de 1943 joan regresó a los ángeles e irrumpió a la fuerza en la casa de chaplin ganándose 30 días de cárcel al ser detenida estaba embarazada de tres meses entretanto chaplin había conocido a una o'neill la hija de 17 años del célebre dramaturgo eugene o'neill mientras los hijos de chaplin ya grandes competían por el cariño de una su padre los dejó fácilmente atrás en junio de 1943 se convirtió en su cuarta y última esposa la boda entre chaplin y una no impidió que joan le hiciera una investigación de paternidad y puesto que él le había entregado dinero para que viajara entre diversos estados el gobierno federal lo proceso por causas éticas chaplin fue a juicio en el que a sus 55 años tuvo que reconocer que aún era virilmente potente pero un análisis sanguíneo demostró que él no era el padre del hijo de joan eventualmente chaplin y una se radicaron en suiza donde vivieron de felicidad y serenidad sobre la misma el actor dijo si hubiera conocido a una oa una muchacha como ella hace mucho tiempo jamás hubiera tenido ningún problema con las mujeres la he estado esperando toda mi vida sin darme cuenta siquiera para cuando murió chaplin había engendrado a ocho hijos más el último de ellos cuando contaba con 70 y tantos años pasemos a sus parejas amorosas más célebres tenemos a claire jelidan una prima de winston churchill las actrices mabel normand etna purvianz paula negri y marion davis esta última una aspirante actriz que mantuvo relaciones prolongadas con el infame william randolph hearst y peggy hopkins joyce que se convirtió en una de las mujeres más ricas del mundo al casarse con 5 millonarios como curiosidad a sus 20 años chaplin viajó a parís con sus compañeros del bodeville y fueron en busca de cortesanas sin embargo se asustó tanto el precio de una escort vip que la abandonó en el camino a su apartamento sobre sus costumbres en la cama a chaplin le gustaba recitar pasajes eróticos de fanny hill y el amante de lady chatterley como preludio a la intimidad también era capaz de realizar seis sesiones seguidas con apenas cinco minutos de descanso intermedio chaplin también practicaba el voyeurismo mandó a instalar en su casa un potente telescopio que le permitía contemplar a vista de pájaro el dormitorio de john barrymore de sus ideas con respecto a la pasión amorosa destacamos la siguiente ningún arte puede aprenderse de golpe y la técnica amorosa es un arte sublime que exige práctica si se quiere que sea verdadero y significativo gracias a todos por haberme escuchado si les gustó este vídeo los invito a ver las últimas dos reviews del canal también pueden clicar la campanita y dejar un comentario si no les gustó igual aprecio que se hayan tomado el tiempo de quedarse hasta el final síganos en nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo vídeo